La tecnología de Sanky viene a enseñarnos que podemos llegar a la célula en 20 minutos. Los productos de Sanky llegan como eslabón para toda esa cadena integral de la cual nosotros utilizamos para llevar la salud de nuestros pacientes a otro nivel. Yo utilizo los productos de Sanky Mayor ya que me apoyan en la terapéutica, sobre todo a que el paciente pueda tener una recuperación mucho más acelerada. Les cuento que he tenido la oportunidad de utilizar los productos Sanky desde hace 3 años con resultados muy buenos en niños y adultos, incluso a partir de los 6 meses de edad. Es fantástico la progresión de los pacientes, cómo sirven los productos Sanky como coadyuvante en las terapias tradicionales, en las terapias funcionales, en las terapias homeopáticas. La experiencia Sanky es maravillosa para los pacientes y para los médicos que tenemos la grandiosa oportunidad de ver cómo el estrés oxidativo puede disminuir considerablemente cuando utilizamos Sanky. Mi experiencia con los productos Belash y Cronuit de Sanky ha sido muy productiva en el apoyo adicional a mis pacientes en las diferentes patologías que con ellos tengo mi responsabilidad de tratar. Los beneficios han sido evidentes y por lo tanto lo he considerado un adyuvante muy importante y seguro a las diferentes patologías que el beneficio antioxidante puede adicionar. Hemos visto en estos últimos 7 años la incursión de los nutracéuticos de Sanky Mayor mejorando la calidad de vida de nuestros pacientes. Inflamación y circulación, metabolismo y hormonas, microbioma y salud digestiva, oxidación y juventud. Son pilares fundamentales para que una persona mantenga su calidad de vida durante muchos años y podamos incidir nosotros los que hacemos práctica clínica en mejorar las enfermedades crónico-degenerativas. La maravilla de lo que es la nanotecnología nos ha hecho abordar diferentes enfermedades con el apoyo de estos nutracéuticos, como lo dice, nutrición celular, lo que le hace falta a nuestro organismo. Nosotros tratamos de encontrar un equilibrio, ¿para qué? Para que entonces nuestro cuerpo pueda realizar las actividades que tendría que hacer normalmente. La ciencia y la tecnología de Sanky han contribuido a que mis pacientes logren más rápido bajar peso y talla. Y al mismo tiempo les ha ayudado a mejorar sus problemas digestivos y sus problemas de falta de energía durante el día. Por eso desde hace más de 6 años, Sanky ha formado parte de mi consulta día con día. Con los productos de Sanky, principalmente o en particular con Belash, he podido tener muy buenos resultados como terapia coadyuvante, el manejo de cicatrización y de úlceras de miembros inferiores, así como de pacientes con psoriasis, vitiligo y acné, entre otros. Específicamente con Belash, pacientes que recuerdo casos muy destacados con sección medular y que en menos de dos meses empezamos a tener respuesta en la movilidad de las extremidades. Casos también de tumoraciones en médula que impedían que pudiera deambular y ya tenían más de 5 años en sillas de ruedas, volvieron a recuperar su movilidad en forma total y permanente. Llevo con Sanky dos años y medio recomendando los productos, con grandes y excelentes resultados en pacientes hipertensos, diabéticos, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, con ACDs, pulsa de paricosas, síndrome de Chagas y cáncer, entre otros. Sanky, su ciencia y su tecnología, lo que han traído es una gran comunidad de médicos y de científicos desarrollando productos nutricionales de grado farmacéutico con tecnología que incide sobre las causas de las enfermedades metabólicas. Y feliz, dichoso y agradecido de haber experimentado la maravilla de la acción de estos productos en mi madre, en pacientes, de compartir esta información con mucha gente, con colegas, todos los días lo hacemos y sobre todo sorprendido por la solidez de la investigación científica que hay detrás de las formulaciones, detrás de cada uno de los productos desarrollados con ciencia, con innovación, con tecnología, con seriedad, con responsabilidades. Por eso que los recomendamos ampliamente y hablamos de ellos todos los días. El primer beneficio que encontré fue bienestar y salud para mi persona, posteriormente para mis pacientes, para mi familia, para la comunidad. En esta pequeña caja hay bienestar para todas las personas. Los productos Sanky sirven, que los pacientes pueden dar fe de eso, porque tengo en este momento también a más de 50 pacientes tomando el producto e igualmente con esos resultados. De manera que son productos certificados científicamente y que podemos decir que están dando resultados. Ánimo, que estamos con un producto excelente y estamos beneficiando a nuestros pacientes.